Bueno, vamos a continuar con la práctica 3. Titulada análisis y gestión inicial de los datos y en este vídeo veremos cómo hacer la comprobación inicial de los datos en el software RStudio. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir RStudio. Y aquí vamos a importar la base de datos. La voy a importar escribiendo porque quiero hacer una cosa que ahora os digo. Datos 1. Vamos a ver. 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 Vale. Vamos a ver. 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 He puesto la zona desde donde saco el archivo CSV, en este caso llamado datos2, del que procede la base de datos que voy a importar al medioambiente de trabajo. Ahora voy a poner header. Y en header voy a poner to, para que la primera línea sea, o la primera fila en este caso, sea la del nombre de las variables. Luego voy a poner sep, y aquí pongo punto y coma, porque en este documento el separador, lo que sirve para separar unos valores de otros es el punto y coma. De esta manera nos lo clasificará por columnas, estilo Excel, dentro de RStudio. Y finalmente vamos a poner na, que es por lo que quería escribirlo, na.strings, y pondremos los que estén en blanco. Es decir, los que estén en blanco nos pondrá una na. Esto es importante ahora para tratar con los valores perdidos. Le damos y bueno, aquí tendríamos datos 1. Si abrimos y bajamos hasta encontrar una na, un valor de los que estarían vacíos, veis que nos ha puesto na, en todos los que están vacíos. Bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a proceder a ver cómo crear una base de datos que no contenga ninguna fila que tenga al menos un valor nulo, o sea, un valor vacío. Un NAO, o lo que se llama missing en inglés. Para esto vamos a crear, aquí, sino aquí abajo, un data frame. Y vamos a llamar, por ejemplo, datos 2, para ir siguiendo la seguida. Y aquí usaremos na omit, que es omite na. Y pondremos datos 1, que es la base de datos. Con este simple comando habremos creado, si os fijáis, tienen menos observaciones porque quitamos todas las filas, es decir, individuos en el que para cualquiera de las variables tenga un NA. Entonces, toda la fila, aunque tengamos valores para ciertas variables, si para alguna de las variables hay NA, todo ese individuo sería retirado de la base de datos. Esta es una de las opciones a las que podéis recurrir en caso de tener NA, ¿vale? A retirarlos. Aquí podemos abrirla. Y este es el nuevo data frame que se os ha generado, que es idéntico al datos 1, pero sin las filas, que como digo, tienen un NA. Ya no podréis encontrar ningún NA en toda la base de datos. Ningún missing. Bien. Acto seguido, lo que vamos a hacer es, es explicar un poco esta función. Esta función utiliza el ISNA, que el ISNA, bueno, es un comando que nos permite, bueno, si le metemos, por ejemplo, un valor y le preguntamos si es NA, nos dará un booleano que es true o false. Bueno, nos dirá si eso es un missing o no lo es. Si es un valor perdido, que es en castellano, no lo es. Y si le metemos un vector, nos dirá un booleano de la misma dimensión de ese vector, o sea, con tantas filas como tenga ese vector, al final si es un vector columna, diciéndonos true o false, si cada uno de esos valores es un valor perdido o no lo es. Por ejemplo, si metemos ISNA, imaginaos que queremos ver si, bueno, en datos 1, porque en datos 2 ya no hay ningún valor perdido. La observación de la fila 238 de la segunda columna es un valor perdido. Nos dice que sí, ¿vale? Aquí nos estaría diciendo que en la fila 238 hay un valor perdido. Si bajamos y lo observamos, podemos comprobar. A 238, como veis, SNA. ¿Vale? Por eso nos dice true. Si lo hacemos lo mismo, ¿vale? Siempre para volver a la misma función que habíamos utilizado y aprovechar, podemos hacerlo con el cursor de arriba, abajo, izquierda, derecha, apretando arriba dos veces en este caso, porque es el segundo comando, el segundo comando por el final que habíamos utilizado. Aquí si ponemos en cambio 240, nos saldrá false, porque como veis el 240 ya tiene valor. ¿Vale? Este es el argumento del que se sirve la función na omit. Incluso podríamos saber si la variable, por ejemplo, mod tiene na. ¿Vale? Para ello pondríamos is punto. Vamos a recuperarlo. Bueno, y aquí pondríamos la variable. Quito esto de aquí y pongo el signo del dólar para llamar a la variable y podemos probar el mod 1. Si os fijáis, oculto esto para que se vea mejor, la mayoría de valores es falso que sea na, es decir, están completos, pero por ejemplo, hay aquí dos valores que eran valores perdidos. ¿Vale? Por eso nos da true. Esto tiene tantos false true como filas tiene la base de datos, lo que corresponde a los individuos. Bien, ahora vamos a ver otra cosa. La primera opción es retirar los valores perdidos de una base de datos. La segunda opción es la de que no queremos quitarlos, sino que queremos reemplazar esos valores por otros. Bien, para ello tenemos distintas formas de hacerlo. Las más comunes serían reemplazar los valores perdidos por la media o por la moda. Para hacerlo o que veáis cómo podemos reemplazar los valores perdidos por la media o por la moda, para poder usar la moda vamos a usar library. En este caso, modest. Si no tuvierais modest instalado, simplemente os vendríais a tools, install packages, y aquí vendríais modest, buscaríais y lo instalaríais. En mi caso, como ya lo tengo instalado, puedo pasar al segundo paso que haríais vosotros después de instalar, que sería el de poner library, modest, para llamar al paquete. Bien, una vez hecho esto, lo primero que vamos a hacer es la media. Vale, imputar a los valores que están perdidos el valor promedio de la variable. Bien, vamos a hacer esto, por ejemplo, con la variable global. Nos vamos a crear datos 3 en primer lugar, para no confundir. Y aquí vamos a poner datos 1. Queremos que sea igual a la base de datos 1. Una vez que tenemos ya nuestro nuevo data frame, para siempre mantener la base de datos 1 intacta, lo que vamos a hacer es crear una nueva variable. Datos 3 en este caso. Tenemos el signo del dólar para llamar a una nueva variable. Aquí podríamos escoger cualquiera de las que tenemos, pero como vamos a crear una nueva, vamos a poner otro nombre. Vamos a poner global, que es la variable con la que vamos a trabajar. Punto, media. Va al punto, media. Ahora vamos a hacer un iffels. Aquí la tenemos, la función. Al final lo que queremos decir es, si. Si. Isna. Esta es la función que vamos a utilizar. Si la variable global de la base de datos es un valor, en este caso, perdido, entonces me pones en esa nueva variable la media. ¿La media de qué? ¿La media de qué? ¿La media de datos 3? Global. Acordaos siempre de poner na.rm y poner true. Para que el cálculo A lo haga sin tener en cuenta los valores perdidos. Y en caso contrario, vale, si no es un valor perdido, me pones datos 3 global. Si le damos a esto. Y ahora ponemos datos 3 para que nos dé la base de datos o nos la muestre. Veis que nos ha creado un global media. Y si bajamos hasta encontrar un na. Aquí, por ejemplo, podéis ver que donde teníamos na nos ha puesto 4,30303, que al final es la media de todos los valores que tiene la variable global. Vale, sin contarlos en el. Eso sería una forma de imputar un valor al valor perdido. La otra forma característica de hacerlo es la siguiente. Es la moda. Por ejemplo, vamos a crear una nueva variable. Incluso vamos a aprovechar lo anterior. Es global. Y aquí vamos a poner moda. Y false. Vale. En el caso de que el valor, cualquier valor de esa variable se ha perdido, me pones ya no la media. Me pones la moda. La moda se calcula con el comando mfv. Quitamos lo de narm. Aquí no es necesario. Y en caso contrario me pones el valor. Vale. Si yo ahora le pongo... Vale. Proba al moda. Y lo compruebo. Si os fijáis ya no hay ningún valor perdido. Los que sean valores perdidos los habrá sustituido por la moda, que es el valor más alto que figure... O el valor más repetido, perdón, que figure en esa variable. El valor más repetido de la variable. Estas son dos formas habituales o típicas de operar. Una forma más sofisticada y que se utiliza mucho cuando tenemos Big Data es un criterio de impugnar o de imputar, en este caso, una asignación aleatoria. Al valor perdido, una asignación aleatoria de una muestra de datos que no tienen NA, en este caso, que no son missing. Entonces, para hacer esto, vamos a tener que crear dos funciones. Lo vemos paulatinamente. Entonces, lo primero que vamos a crear es una primera función. La voy a llamar, por ejemplo, rant input. Y la voy a poner, function. X. Y ahora voy a poner esto, el corchete. Bien, lo que he hecho aquí es decirle que X es un vector de datos que puede tener o no NA. ¿Vale? Eso es lo que estoy haciendo ahora. Decirle que X es un vector cualquiera de datos que puede tener o no un valor perdido. Ahora, a continuación, vamos a ir generando la función. Y os voy a ir explicando lo que significa. Primero la escribo para no perder tiempo y luego lo analizamos. Aquí pongo ahora missing. Y aquí pongo ahora missing. Input. Y aquí pongo. A continuación. Y aquí pongo ahora mi corazón. No, no. Ok. Gracias. 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 Voy a explicar esto por latinamente que funciona hemos puesto aquí. Lo primero que hemos puesto, como he dicho, es que x es un vector de datos que puede contener en Ea. X es este vector que hemos puesto aquí en el que está inserta la función. Luego, tenemos missing, que contiene un vector de datos, un vector, en este caso, booleano, de valores true o false, que tiene la misma dimensión que el vector de x. A continuación, le decimos aquí... Y true o false, bueno, dependiendo de si es un valor perdido, no lo es. True es valor perdido, false no lo es. En el missing va a sumar todos los que sean valores perdidos. Cuántos Ea hay dentro de este de aquí, dentro de missing. Luego tenemos xops, que xops es todo lo contrario, son los valores que tienen datos distintos de Ea. Por eso ponemos el signo de exclamación hacia abajo, que es distinto de missing. Luego, por defecto, imputamos el valor que esté incluido en el vector x. Pero como si hiciéramos eso, también estaría imputando los valores perdidos. Aquí le decimos que, en caso de que el valor sea perdido, tienes que reemplazar ese valor, ese Ea, por uno. Bueno, por un valor aleatoriamente de entre los que figuren como no perdidos. Y esto quiere decir que es un muestre aleatorio simple con reemplazamiento. Es decir, una vez que colocamos un valor que sea el que haya salido aleatoriamente, ese puede volver a ser elegido cuando encontremos otro valor perdido. Y aquí le damos a que nos impute esto y nos lo haga. Vamos a validar si esta función está bien escrita. Y veis, nos lo ha puesto ahí. No obstante, para que funcione esto, lo que queremos hacer, tenemos que generar otra función sobre la que va a operar esta. Esta otra función que voy a generar ahora, básicamente lo que busco es que dentro del data frame que vamos a generar, se cree una nueva variable. En este caso, va a tener el mismo nombre que la variable a la que le hemos corregido los valores perdidos o le hemos imputado aleatoriamente, donde habían valores perdidos, un valor aleatorio de entre los valores que no están perdidos aleatoriamente. Que esa nueva variable le ponga un nombre que es el mismo nombre más, en este caso, impute it. Por ejemplo, global.impute it. Vale. Input it concretamente. Y así, bueno, vamos a poder tener la variable normal dentro del data frame y podremos tener la variable sin valores perdidos, utilizando este procedimiento. Vale, entonces voy a escribir la función y ahora la validamos. La función la vamos a llamar random.input, imputación aleatoria, data frame, random.input.data.frame. Lo vamos a llamar así, que es un nombre gráfico. Imputación aleatoria al data frame. En este caso, de los valores perdidos. Que contenga cualquiera de las variables. Para ello, vamos a generar una función. Función. Y aquí pondremos data frame. Data frame y las columnas. Data frame y las columnas. Aquí vamos a poner ahora names, nos referimos a los nombres. Cójeme los nombres del data frame. Los nombres de las variables. Ahora, a continuación, vamos a hacer. Para la columna, en las columnas. El nombre de la nueva columna. Este. 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 nombres del call, en este caso, y ahora le queremos que nos ponga el nombre, el que tenía la columna, más inputed y que esté separado por un punto, por ejemplo, para que ponga global.inputed, por ejemplo, si lo usamos en global vale, en este caso ahora ponemos ponemos name en la variable con el nombre, en ese data frame, la nueva variable que ha generado es igual a rand input.dataframe vamos a rand .input y ahora ponemos data frame .inputed call Tenemos data frame. Validamos si funciona. Vale, nos ha creado la función. Y ahora vamos a validar si esto lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. Ahora si ponemos, imaginar que creamos un datos 4. Pues antes de crear el datos 4 lo voy a probar para ver si funciona. Random.input.data.frame, que es la nueva. Le vamos a decir que en la base datos 1. Me inpute cualquier valor perdido que esté en las columnas. En este caso, por ejemplo, la 2, porque en la 1 no hay valores perdidos. La 2 y la 3. Esto por cierto se pone con, no se pone con esto. Se pone así. La 2 y la 3. Ahora le damos a correr. Y veis que nos lo ha imputado. Ha funcionado perfectamente. Aquí tendríamos el mod1.inputed y mod2.inputed, que es la variable 2 y la variable 3. Donde nos habría imputado aleatoriamente, donde hay valores perdidos, cualquier número que no sea un valor perdido de la variable mod1. En el primer caso y de la variable mod2 en el segundo caso. Un valor perdido, ¿vale? A un valor perdido le puede asignar el mismo valor que le ha asignado a otro valor perdido, porque en este caso trabajamos con reemplazamiento. Vale, si queremos crear de esta manera una nueva, unos nuevos datos, pondríamos datos, incluso me voy a traer la función que he usado anteriormente. Le diría, eso me lo haga en datos 4. Le damos. Lo podríamos visualizar. Aquí podemos visualizar datos 4, que seguramente no nos deja verlo. Solo nos deja ver la primera, porque aquí solo caben hasta 51 columnas visualmente. Pero bueno, podríamos llamar a cualquier uno. Si queremos llamar a mod4.inputed, la podríamos ver, aunque no aparece ahí. Si os fijáis, ya no hay ningún valor perdido. A los valores perdidos que había en esta variable, se les ha asignado aleatoriamente un valor de entre todos los demás. Si os fijáis para mod1, para que veáis que sí que tenía valores perdidos y que lo ha asignado correctamente, podemos meternos en la base datos 1. Y si nos bajamos dentro de mod1, ya lo habíamos hecho antes, pero para que lo podáis ver de nuevo. Teníamos NA, concretamente en el 238 y el 239, igual que en la otra. Si nos metemos a datos 4, podemos ver, en este caso, los 238, 239, que valor de asignado. 238, 239, donde hay INEAS. Pues lo ha asignado 7 en los dos. Vale, esta es la segunda forma o la tercera forma en este caso, porque hemos visto la media, la moda. Y ahora esta, que es la asignación aleatoria. Son las, bueno, 3 formas típicas de operar en caso de que queramos rellenar los valores perdidos que pueda contener una base de datos. Esto cuando sería, hombre, por si tiene una base de datos, muchos valores perdidos, ¿vale? Valores perdidos en muchas de las filas y esto nos llevaría a quitar muchísima información, puede interesarnos imputar los valores perdidos que falten. Porque recordar que en cualquier fila, si hubiera, si hay un valor perdido aquí, toda la fila desaparece, en caso de que lo retiremos. Si hay otro valor perdido aquí, desaparecería la segunda fila. Claro, llega un momento en que podríamos tener que deshacernos de tantas filas que estaríamos prescindiendo muchísima información. En estos casos puede ser interesante imputar valores que sustituyan a esa NA. Aquí están, hemos visto estas tres maneras. Vale, otra cuestión que en esta base de datos no se da, pero que podríais encontraros, es el caso de valores duplicados. Una cosa que no he dicho antes de continuar es que estas dos funciones, una vez que ya las hemos creado, se quedan guardadas aquí y podemos utilizarlas mientras estén ejecutadas. Yo podría hacer en cualquier momento, ya sin necesidad de volver a ejecutar lo que tenemos arriba, que ya está ejecutado, random.dataframe y aquí poner de nuevo cualquier cosa. La usaría como si fuera un comando de un paquete, de una librería, que hayamos descargado. Bien, en caso de duplicados, podemos ver si hay valores duplicados y en su caso procederíamos a eliminarlo. Ya os digo que en esta base de datos no hay duplicados. Le ponemos duplicados y aquí ponemos, por ejemplo, datos 1. Bueno, saldría en este caso un vector con tantas filas como filas tenga la base de datos, diciéndonos si hay duplicados o no. Y como vemos, en todos los casos, en este caso no existe ningún duplicado, siempre es false. No hay ningún duplicado, no hay dos filas que sean iguales dentro de la base de datos. Esto significa que no tendríamos que eliminar ninguna variable, ninguna de las filas duplicadas. Si hubiera filas duplicadas, las tendríamos que eliminar. Y eso lo pongo aquí arriba como lo haríamos. Lo podemos hacer de la siguiente manera, con el comando unique. Crearíamos un nuevo data frame. Siempre acordaos de crear nuevos data frames cuando hagáis cosas de estas para tener el original, siempre el que teníais, y los nuevos donde hayáis hecho modificaciones. Entonces le daríamos datos 5. Y pondríamos unique. En este caso, le daríamos a datos 1. Es el primero sobre el que eliminamos los duplicados. Y si ejecutáramos, nos haría una nueva base de datos sin duplicados, en el caso de que tuviéramos, que no estamos ante esa situación. También podríamos obtener un data frame con las filas duplicadas, en este caso. No las filas que no tengan valores duplicados, sino las que estén duplicadas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto lo podemos hacer. Aquí generaríamos otro data frame. Y le pondríamos datos 1, que es la base de la que vamos a operar. Hacemos un corchete y ponemos duplicated, que es el comando que hemos utilizado antes. y nos coges la base de datos 1 las filas de todas las columnas. Con este comando, en este caso la coma va afuera. Datos 1, todas las filas, todas las columnas. Duplicated datos 1, coma. Así podríamos obtener un data frame, como digo, con valores duplicados, con todas las filas que estén duplicadas dentro de la base de datos. Y de la primera manera, que es la más interesante de las dos, un data frame con datos sin duplicaciones. Finalmente, una vez que hemos trabajado con los NA, vamos a ver cómo operar con los datos atípicos. Bien, en este caso, ahora sí que ya voy a, como voy a operar con la base de datos 1, para poder hablar de las variables, directamente voy a poner attach y voy a poner datos 1. Así puedo llamar a las variables por su propio nombre. Lo que vamos a hacer en primer lugar es hacer, por ejemplo, un histograma de, pongamos la variable cog1. Vale. En el histograma podéis ver que la mayoría de valores se concentran aquí, desde el 4 hasta el 7. Los valores 1, 2 y 3 parecen respuestas marginales que se han dado por parte de los individuos encuestados. Con lo cual, es muy probable que estos sean valores perdidos. O sea, valores atípicos, perdón. Esto es realmente importante, en su caso, retirar valores atípicos porque así podemos lograr que la distribución de los datos se parezca más a una distribución normal. Si eliminamos los valores atípicos y podemos, es más fácil cumplir tanto tratando los valores perdidos como los valores atípicos que las variables cumplan con el supuesto de normalidad. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es una caja de bigotes, se llama, la caja con bigotes, donde lo podemos hacer con el comando boxplot. Pondríamos boxplot, lo tenemos, y ahora ponemos, estamos con la variable coj1, y si la pusiéramos tal cual salía en vertical, yo la voy a poner para que salga en horizontal, que se ve siempre más claro. Y ahora pondría true. Aquí podemos ver esta caja, aquí está la mediana, que es la línea, el tercer cual tí, y luego no lo tenemos los bigotes. Estos son los outliers, los que quedan fuera de los bigotes y de la caja. Estos son los valores que en su caso podríamos, o tendríamos que eliminar, los puntitos que quedan fuera de la caja. Si no hubieran puntitos que el programa entiende que no hay outliers, o valores atípicos. Bien, para poder saber cuáles son esos outliers, aunque en este caso se ve a simple vista, que sería hasta el 3, el 1, 2 y el 3 son outliers, pero en caso de que tengamos muchos puntos, y sea una variable, no de una escala de 1 a 7, sino una variable numérica, donde podemos como, yo que sé, como la edad o cualquier otro estilo de este, que hay muchas posibilidades intermedias, es bueno recurrir al siguiente comando, boxplot.stats. Lo tenemos, y ahora ponemos coj1, que es la variable con la que estamos operando. Vale, aquí tendríamos los outliers, esto es lo que nos interesa, porque es lo que queremos en su caso llegar a eliminar. Si nos fijamos, como estamos desde la izquierda, donde están, donde se concentran en este caso los outliers, tendríamos que eliminar hasta el valor 3, dejar el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Cómo haríamos esto? Si os fijáis, es el mayor, es el 3, y como en el gráfico los valores se encuentran a la izquierda, hasta el 3 tendríamos que eliminar, tenemos que eliminar uno, es el 3, más del 3 los dejaríamos dentro de presentes en la base de datos. Vale, pues tenemos que crear un nuevo data frame, no hay que tocar nunca el original, por ejemplo, podemos poner, pongamos datos 5, y lo que vamos es a hacer un filtrado. Esto ya lo vimos en otro de los vídeos, cómo hacer para filtrar filas o valores de determinadas filas. Pero para hacerlo, primero tendríamos que descargar la librería, library DPLYR. Si no la tenéis descargada, en el primer vídeo que veis, usaréis tools, install packages, y aquí pondríais DPLY. Vale, y lo instalaríais, y a continuación ya sí que llamaríais a la librería del paquete. Yo la llamo directamente, vale, y ahora sí que podemos utilizar el comando filter. Pondríamos datos 7, datos 5, que venimos del 4. Bien, y crearíamos un nuevo data frame, en este caso, filtrando. Filtrame. Una cosa también que explico, cuando busquéis filter, vale, en este caso, no hay ningún problema, porque es de DPLYR, pero podría ser que tengáis un filter de base, vale, que es otro paquete, en este caso. Siempre elegir del paquete que estamos utilizando, en este caso, de la librería que hemos llamado, que es la de DPLYR, es el primero. Vale, aquí cogeríamos datos 1, que es la base de datos desde la que partimos, y aquí coger 1, vale, que es la variable, queremos que sea mayor que 3. ¿Por qué le decimos que el coger 1 sea mayor que 3? Porque queremos que filtre los datos, o sea, filtre esa base de datos exigiendo que esta variable sea mayor que 3, para que nos quite todos los valores o todas las filas en las que haya un valor para coger 1 menor que 3. Que eran los valores perdidos. Aquí le damos y nos metemos en datos 5, vemos que ya tiene 248 observaciones, que son menos que las 267, que tenía datos 1, porque ha quitado todas las filas en las que habían valores perdidos. Si ahora hacemos la misma dinámica de la que habíamos hecho antes, por ejemplo, cogemos el histograma, podemos observar que ya, bueno, se parece mucho más a una normal, no le cojo uno, sino, esto lo he hecho mal, es el histograma, pero tenemos que exigirle de datos 5. Porque si no, no está cogiendo la de datos 1 por haber hecho la touch. Aquí lo tenemos. Veis que ya más o menos, bueno, tenemos las centrales donde se concentra más y los extremos donde se concentra un poco menos. Ahora vamos a comprobar si hay más datos atípicos. ¿Vale? Para ello vamos a venirnos aquí arriba, haremos el box plot. Box plot y aquí en vez de cojo 1 vamos a poner datos 5, cojo 1. Si os fijáis ya, bueno, tenemos la caja y los bigotes, el bigote de la izquierda y el bigote de la derecha y ya no tenemos outliers, no hay puntitos fuera de los bigotes. ¿Vale? Con lo cual significa que no hay valores atípicos, eso ya se observa visualmente. Si cogemos box plot stats veréis que en la parte de outliers no nos sale nada. 4, 5, cojo 1, cojo 1. Lo situamos y no nos sale. Out, flyers, valores atípicos, ninguno. ¿Vale? Con lo cual habríamos eliminado los valores atípicos de esta variable. Lo haríamos con todos eliminando los distintos valores atípicos que hay en las diferentes variables y tendríamos una base de datos limpia de valores atípicos. Como digo, esto ayudaría, ayuda mucho a cumplir con el supuesto de normalidad, con lo cual está muy vinculado al anterior vídeo que grabamos cuando analizamos la normalidad. Es una manera de facilitar poder cumplir con ese tipo de supuestos. Bueno, esto ha sido todo, espero que os haya sido de utilidad el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!